El Movimiento Ambientalista Guardabarranco desarrolló un taller de sensibilización ambiental con estudiantes de los últimos grados de ese centro educativo, como parte de una jornada especial de actividades en conmemoración del 60 aniversario del natalicio de Elvis Díaz. Un revolucionario joven que estudió en este instituto y que él hacía consignas contra la dictadura somocista en su momento. Entonces nosotros estamos conmemorando esta fecha histórica para decirle a los muchachos que nosotros tenemos la responsabilidad del cuido de nuestra madre tierra. Seguir la lucha, seguir estudiando para que Nicaragua siga saliendo adelante a como lo hemos hecho en los años anteriores y estos años. Como parte de la jornada también se desarrolló un acto central en el cual el historiador Clemente Guido compartió sobre la vida de ese mártir de la revolución sandiníaca. Y entregó ejemplares de una nueva edición que sintetiza el ejemplo y legado del dirigente estudiantil para que lo conozcan las nuevas generaciones. Es decir, a los héroes y mártires no solo hay que recordarlos en la fecha en que murieron, en que nacieron, sino estudiar sus vidas, saber qué fue lo que hicieron, por qué son importantes, por qué los recordamos. Y en el caso del Bidía, como les he dicho a ellos, lo recordamos porque luchó por los derechos de esta juventud, derecho a vivir en paz, derecho a estar en libertad, derecho a estudiar sin que los estén matando como sucedía en la época del somocismo. De igual forma, la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista realizó una mañana recreativa con el objetivo de seguir rescatando los juegos tradicionales para promover la alegría y felicidad con concursos, dinámicas, globoflexia, pintacaritas y brinca-brinca. Hoy queremos reafirmar al legado de El Bidía que seguimos respaldando la buena voluntad y que mejor forma como El Bidía seguimos respaldando un modelo de paz, de amor y de actividad. Hoy queremos decir también hemos recibido a la mamá de El Bidía, doña Isabel, que nos traslada esa esperanza, pero sobre todo la confianza de que le daba un buen gobierno. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.